Bueno, esto no está fácil. No, el presidente no sabe nada de eso porque el presidente manda a los funcionarios y vienen a hacer creer, pasan por aquí y pasan por allí y una vez se van, ah no, ya está hecha la carretera, ya le hicimos lo que le iban a seguir, no hacen nada. Ay, aquí estamos nosotros, vea, yo vengo del campo ahora mismo con Guadalajara, no han hecho nada, por aquí no hay nada, esa gente no quiere ayudar a nadie, de todo hoy. Un llamado a las autoridades. Que por favor acudan aquí a nosotros, a ayudarnos para nosotros a esta calle o ellos mismos que nos ayuden. La región más productiva que tiene el país que se llama Limón de Yuna y eso es lo que da de vergüenza y pena que esa carretera no sirve. Aquí todos los vehículos se destruyen, mire yo mismo tenía un vehículo y yo tuve que venderlo por esas razones. Por el mal estado. Por el mal estado de la calle. Sigue, 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 sigue mal, sigue mal esto. ¿Qué tiempo tiene la calle así? Haya como, hay unos cinco años. ¿Y la autoridad de qué dice? Nada. Viene y dice que van a resolver, no resuelve ni nada.